Estoy feliz, estoy en TV Y todos hablan de mi La verdad es lo que siempre soñé Todas viendo mi cara Treinta mil amigos, soy tan conocido Todas quieren ser como yo Todo lo guardo en la playlist de mi corazón Desconexión, porfa, please Todo el día free Baby, ¿cuál es tu mentira? Baja, no, ya, vos Baja, no, ya, vos Baja, no, ya, vos Soy tan influencer Me quiere la gente Todas quieren ser como yo Tengo mi foto en un cuadro Al lado de Dios Conexiones Conexiones Looté free Call el día Baby, no será mentira One, two, three Yo no sé lo que yo quiero Pero lo quiero ya No me cuentes la pestaña Si me vas a encarar Cuatro patas y escalera Carita llegueveo Si se raja la testera Ya empezaste a correr Beso a beso, beso a beso Siempre junto el EPF Que el vuelo muera con mi hueso Quiero que hagan un gay Pada, no, ya, vos Pada, no, ya, vos Desconexión Todo el día Todo el día Siempre haré Baby, esta es mi mentira